En el video, muchas bolitas caían en los extremos, lo cual es muy poco probable. Hola a todo el mundo, el día de hoy, el experimento de física cuántica que es completamente falso. Habrán visto un experimento que está circulando por las redes sociales, en donde desde un tablero se dejan caer bolitas de colores. Al final caen hasta el fondo, repartiéndose en unos pequeños compartimentos. Resulta ser que estas bolitas se dividen por color, se agrupan por el mismo color. Y según los autores del video, esto se debe a un efecto de la física cuántica. Para empezar, este experimento viola las leyes de la probabilidad. Es muy poco probable que eso pase. En un momento veremos por qué. En segundo lugar, habrán notado que las bolitas caen de una manera extraña. Caen de manera más lenta de lo que deberían de caer. Este video lo hizo realmente un profesional. Está muy bien hecho. Es una animación por computadora. Está tan bien hecho que se ve como la cámara se mueve y aún así sigue pareciendo real. Este tipo de videos se pueden hacer utilizando varios programas. Uno que conozco para hacer este tipo de videos se llama Blender, por si les interesa. De hecho, es similar a lo que se utiliza en realidad aumentada para que las cosas se vean como que están en el piso. El verdadero experimento es este. El tablero se llama Tablero de Galton. Y se utiliza para ilustrar las leyes de la probabilidad. En este caso de la distribución binomial. Y bueno, ¿en qué consiste el experimento? Ya vimos que el tablero está dividido en varios niveles. En cada nivel existe un separador. Generalmente es un separador en forma de cilindro. Aquí lo importante es esto. En cada nivel, cada bolita puede seguir dos caminos. Puede seguir el camino de la derecha. O puede seguir el camino de la izquierda. Por el diseño del tablero podemos argumentar que esta probabilidad debe de ser un medio para la derecha. Y un medio para la izquierda. Puesto que estos separadores están hechos de manera simétrica. Es decir, si los partes por la mitad, tienen exactamente la misma forma de cada lado. En cada nivel pasa lo mismo. Una vez que avanzamos otro nivel, las bolitas que llegaron a este nivel pueden ir o a la derecha. o a la izquierda. De igual manera, con probabilidad un medio para cada uno de los lados. Algo muy importante es cómo se distribuye la probabilidad. Es decir, la probabilidad de terminar en cada una de las cajas aquí. Aquí la mitad de las bolitas aproximadamente se van a la derecha. La otra mitad a la izquierda. Aquí solamente nos queda un medio. Y lo volvemos a dividir en dos. Un cuarto de las bolitas se van para acá, para la derecha. Y un cuarto se van para la izquierda. De igual manera, aquí. Algo interesante que pasa en este nivel, es que aquí estas probabilidades se suman. Y tendríamos un medio de las bolitas. Y si se dan cuenta, cada renglón suma a uno. Un medio más un medio da uno. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto da uno. Y un medio más un cuarto más un cuarto da igual a uno. De esta manera, cada vez que una bolita toma el camino de la derecha o de la izquierda, está realizando un experimento Bernoulli. Ahora, lo más importante de esto es calcular la probabilidad de que una sola bolita llegue aquí. Vamos a probar que es muy poco probable que tantas bolitas queden hasta la derecha o hasta la izquierda. Para ello necesitamos la función de distribución de la binomial, que es esta función. X es el número de veces que nuestra bolita se ha ido a la izquierda. Y donde n es el número de niveles. El número de niveles del tablón del video es de 11. Elegir x de n. Esta es la probabilidad de ir a la izquierda. Multiplicarlo por la probabilidad de que se vaya hacia el otro lado, hacia la derecha. A la n menos x. Esta función de distribución lo que modela es tener x éxitos en n experimentos. En este caso, cada nivel del tablero es un experimento. La bolita llega a este primer nivel y se va a la derecha o a la izquierda. En el siguiente nivel también. No importa dónde haya caído, las únicas opciones que tiene es irse a la derecha o a la izquierda. Y así hasta llegar hasta abajo. Hasta pasar los 11 niveles. X es el número de veces que nuestra bolita se va a la izquierda. Entonces si queremos que termine en este compartimento, el que está hasta la izquierda, tiene que irse 11 veces a la izquierda. De aquí tiene que irse a la izquierda. Cuando llega aquí, otra vez tiene que irse a la izquierda. Y otra vez hasta que llegue hasta abajo. Ya podemos calcular la probabilidad de que una sola bolita llegue hasta el lado izquierdo. En este caso, x sería 11. Que 11 veces nuestra bolita se vaya a la izquierda. N es 11. La probabilidad es. Elige 11 de 11. Un medio a la 11. Y un medio a la 11 menos 11. Cero. Simplemente nos queda 1 por un medio a la 11 por 1. Que esto es igual. Oigan esto. Un medio a la 11. Y como este número que está aquí es menor a 1, este número tiene que ser, pero muy, pero muy pequeñito. Mucho menor a 1. Oh mis queridos amigos, pero esto aún no ha terminado. En el experimento del video llegaban bastantes bolitas aquí, tan solo la probabilidad de que una llegue es bastante baja. Pero digamos que queremos que 10 de estas bolitas lleguen aquí hasta la izquierda. Podemos calcularlo como cada una de estas variables aleatorias o experimentos es independiente y se distribuye de la misma manera. Podemos calcular esto de esta manera. Desde que i es igual a 1 hasta 10. Ya conocemos esta probabilidad. Sabemos que esta probabilidad es un medio a la 11. Y estamos multiplicando esto 10 veces. Tenemos que elevar esto a la 10. Un medio a la 110. Que es un número extremadamente pequeñito. Otro dato curioso o importante. Es que si el número de bolitas es lo suficientemente grande. Esto se ve como una distribución normal. Algo así. En donde la mayoría de las bolitas terminan en el centro. Y muy pocas bolitas terminan en los extremos. En el video muchas bolitas caían en los extremos. Lo cual es muy poco probable. Y eso sin contar que mágicamente las bolitas se separaron por color. Eso no debe de pasar. Debería de pasar lo que pasa en este experimento. Okidoki eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Díganme que piensan de este experimento. Pensaron que era real o que era falso. Puedes dejarme un like si te ha gustado este video. Comparte este video si quieres impresionar a tus amigos. Puedes suscribirte al canal si quieres seguir viendo videos como este. Activa la campanita para recibir una notificación cuando subo video. De nuevo muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pisa iPhone. En donde lo aburrido tiende a ser más divertido. Hasta la próxima.